Nos respondes la consigna del día y a su vez escuchas también lo que se viene en tendencia. Qué lindo que la estamos pasando, hoy es lunes y no se nota, disculpa. No, mares y jueves. Y lo tenemos a Jojo Montagna. Y creo que, a ver, ¿de qué nos va a hablar? Porque dice, todas las mujeres nos vestimos igual, uniformadas. No, no coincido, no sé. Y dice, ¿qué hacemos para diferenciarnos? Bueno, ahí está la cosa. Primero, hubo una época que acá en la Argentina, o sea, no había tanto comercio de moda como haya hoy en día, que hay muchísimos diseñadores, muchísimas marcas que marcan su tendencia y que vos tenés la opción de poder elegir el color que te guste, elegir el estilo que te guste. O sea, si de pronto están los pantalones de Chupine, pero vos no te querés poner Chupine, te querés poner un Oxford o te querés poner un recto, vas y lo conseguís. Épocas atrás, si salía Chupine, era todo el mundo de Chupine. Si salía amarillo, era todo el mundo de amarillo. Si salía una estampa, hasta la ropa interior era con esa estampa y no conseguías otra cosa. Como que ahora es una mezcla. La moda se abrió como un abanico y tenés toda la posibilidad de elegir todo lo que quieras. Eso por un lado. Puede ser, le pregunto desde mi ignorancia, porque yo estoy como en el rubro un poco porque salgo del escenario, pero digo, puede ser que ahora el foco está puesto, más allá de que si está de moda el Chupine, está puesto ahora en cada uno combinar y encontrar su estilo, ahí está puesto el foco. Bueno, está ahí. Lo que pasa es que lo que habíamos hablado en otros programas anteriores es que hasta los 25 años, un poquito menos también diría, hasta los 23, desde los 15 hasta los 23, como que todos hemos pasado por ahí. En algún momento estamos como investigando, que la moda la seguimos, a ver, nos ponemos todo lo que sale de moda, porque somos pendes y estamos todos en esa búsqueda de un poco el estilo. Después de los 25 años, ya a partir de que te recibí de la facultad, que empezás a hacer, ya empezás a buscar tu propio estilo, porque tiene que cambiar, depende de lo que vayas a hacer también. O sea, a un músico, a un roqueo, no le vamos a pedir que cambie su estilo. Va a ser siempre roquero. Y si ha sido joven o no, siempre ha pasado por todas esas modas. Hoy lo que pasa, cuando me dice esto Romy Villa, de esto digo yo, sí, y voy a dar la explicación del por qué. Hoy la mujer, la mujer de 40, con todas las técnicas que hay nuevas de avances, cirugías, etcétera, 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 que están totalmente tuneadas, que de lejos parecen de 20. O sea, tienen un muy buen lejo de 20, pero tienen un cerca de 40. Pero la actitud de una de 20 y una de 40, por más que tengas el cuerpo y todo lo de afuera igual a una de 20, la actitud es otra. Entonces, ahí está donde a veces vemos a todas las mujeres vestidas de iguales. ¿Por qué? Porque la moda, la que sale de moda, o sea, si es el shortcito con las botitas con fleco, voy a poner un ejemplo, ¿no? Y la cazadora, la pueden usar con un topsito y mostrar un poco la panza. La puede usar una criatura entre los 15 y los 20, como mucho. Pero no la puede usar una persona de 40, por más de que esté tuneada y que tenga un cuerpo. La ves del eco divino y cuando se acerca, ay, Dios mío. Ahí está, o sea, ahí está el error de la mujer hoy en día, que es lo que estoy viendo, es que compiten mucho las de 40 y sub-40, compiten en moda con las chicas de 20 años. Escuchame, Giorgio, y yo veo que pasa al revés, con todo respeto a las más jóvenes. Sí. Se están tuneando tanto ya desde tan jóvenes que pasa lo contrario, que parecen chicas de 30, 40 años. Y bueno, es que... Vivas de 20 y pico que vos decís, pero para, flaca, el pelo, la postiza, la boca, que ya todas se hacen como ese relleno. Y te dice, tengo 20 y pico, y vos decís, pero para, esta chica parece de mierda. Es una cuestión de etapas, ¿no? De respetar las etapas también. No, no, ya de jóvenes, ya se empiezan a tunear mal. Pero, por esto que acabo de decir, no estoy en contra de, ni de cirugía, o sea, estoy totalmente a favor. No, ni siquiera se falta llegar a la cirugía, el tuneo, el decir, se nota que tenés un peinado de pelu, de peluquería, con el... Ay, se me salió el... Sentirse... A ver, Coqui, yo siempre digo, si vos te pones frente al espejo, pero si vos te pones frente al espejo, y te sentís bien con vos misma, así te hayas puesto lo que sea, y necesitas algo para sentirte mejor, yo te aplaudo y aplaudo todo lo que vas a hacer. Tiene que ver con cada uno. Exactamente. Cuidado a las jóvenes con parecerse señoras. los extremos, yo voy a los extremos, ¿no es cierto? Es lo que decíamos, una mujer de 60, que quiere aparecer de 30, y unas chicas de 18, 20, que ya aparecen mujeres de 40. Ahí está la cosa. Entonces, en eso vamos a ver que la moda a veces, en lo que es la ropa, cuando estás tuneada así, decís, ¿qué estoy viendo? ¿Entendés? Vas a un boliche y decís, ¿y qué edad tendrás? O sea, tenés que acercarte, esperar que prendan las luces como para saber qué edad tiene. Yo me vine vestida como una teen, pero bueno, de cerca parezco una teen. Claro, bueno. A los 20 metros, a ver, el río ojano. No, ya el otro día, yo estaba hablando del maquillaje, mi señora estaba maquillando. Le digo, ¿estoy bien maquillada? No, todavía se ve la cara, le digo yo. No. ¿Qué? Y mi hermana, mi hermana, la más chica, le dice a mi mamá, mami, dice, ¿cuándo vas a tener la bubia? Así como vos. No, cuando tengas 18 años. Uy, yo la necesito para el sábado. No ha llegado, no ha llegado. Claro, el revoque fino, el revoque grueso. Aparte que, bueno, el consumismo, la moda misma, o sea, lo que hace el moda tampoco es estar muy ajeno a esto. Entonces, George, viste que te decía, ¿qué hacemos para diferenciarnos? Para las mujeres que están en su casa, mi opinión, la chiquita, me parece, digo, ¿no? Está bueno encontrar, por eso te decía, el foco ponerlo, más allá de lo que esté de moda, en darle un toque personal, de acuerdo, cómo es tu cuerpo, tu actitud, pensar en uno, y no que lo obtienen todos. Exactamente. Yo siempre digo que cuando hay prenda, y ustedes, ahora cuando lo digas, fíjate, hay alguna prenda que has tenido, tenés, y querés tenerla por toda la vida, porque cuando te la ponés, te sentís... Única. Única que es radial. Y hay un momento en tu vida que la agarraste, te la vas a poner, y decís, no, no me queda bien. Te queda lo mismo, lo que pasa que es el estado de ánimo, lo que te hace que la prenda. Es anímica la moda, entonces. La moda es anímica, es anímica. Entonces, ese punto ánimo, pero el ánimo también lo podés ir manejando, porque podés manejar las hormonas en primavera, podés manejar el ánimo. El ánimo es como te sientas bien vos. Si, o sea, para pasar esa línea delgada, de estar animosamente bien vestida, pasar a ser ridículo, es un simple abrir y cerrar de ojos. Viste que en un programa anterior hablábamos del fondo de placar, por eso, bueno, la gente que nos está escuchando, ahora que la situación económica está complicada, siempre es preferible comprarse cosas que uno sabe que no pasan de moda, negro, blanco, un vestidito ya aquí, o, a mí me pasa de que, bueno, yo sí, repito, yo tengo un vestidito negro que es, pero ahí, y lo combino con cositas. Y también pasa que ahora es menos, es más. En la moda toda la vida siempre. Salir de tu casa, sacate algo. Sí, exactamente. Porque si no, él abro el collar, no sé qué, la boca pintada. Cuando hay mismo maquillaje, a veces te recomiendan que si te pintás muy fuerte los ojos. Maquillas, porque yo decía pintar y me rebetaban. es lo correcto. Yo digo pintar. Si te maquillás muy fuerte en los ojos, trata de que el labial no sea tan intenso. Usted está con labial rojo y uñez, ¿no? Esos son los equilibrios en lo que es la moda, los equilibrios cuando estás vestida, que decís, el tronco superior y el tronco inferior, ¿sí? O sea, te tiene que hacer un equilibrio. Si estás mucho de arriba, así de abajo. Si estás con mucho animal prima arriba y todo, trata de que abajo sea algo liso. Hablábamos del ánimo. Yo lo noto en mí. ¿Viste esos días que estás? ¡Ay! Qué divino. No te importa nada y te pone lo que quieras. Y te compras una mini ajustada, suponete. Algo que no es de fondo de plácaras. Algo que vos decís, esto es para una ocasión especial. Después decís, ¿para qué me compré esto? Claro, porque estabas de buen ánimo. Entonces, conclusión. Hay malaria económica. Chicas, cómprense cosas básicas que sí o sí van a usar. Verdes militares, negro, blanco, no sé, decílo más que salen. Y el fin de semana pasado, que eran todas las fiestas de primavera, psicológicamente, decís, 21 de septiembre, entramos en primavera y ya se entran a desnudar y se han muerto todos de frío en todas las fiestas que llevan anoche porque eran 5 grados y 3 grados, inclusive. Yo, por ejemplo, no sé, lo relaciono con los colores fluorescentes, qué sé yo, me siento como con los rosas, con la primavera, lo relaciono con los colores. Claro. Pero... Eso es, y como tu estado de ánimo como esté para la primavera también. Claro. Porque puede ser un estado de ánimo brutal, te querés poner esos colores, pero con qué lo combinas y te tenés que poner una campera porque hace frío. Claro. O sea, queda un poco ridículo que te pongas una musculosa con una campera con borde de piel. Y te hago una pregunta que el señor en su casa me recuerdo. Me siento retada. Chicos, cuando habla George yo digo, chau, no me puedo dedicar más a esto. a ver, es porque, como digo yo siempre, o sea, tenés que saber equilibrar la moda y que vos no te sientas mal con lo que te pongas, que te sientas bien pero que también lo veas. Vos salís a la calle el día de la primavera, salías a la calle que no era un clima de primavera, no era un clima de 30 grados. Claro. El día de 15 y vos, o sea, si no sabés en qué época está ahí, sacá una foto, hacés un video y decís ¿qué tiempo hacés en este momento? Porque veía gente con bufanda, veía gente con... Otros con sandales. Otros con sandales, otras con musculón. George, esto me lo va a agradecer la señora en su casa. Vos que sabés y sos experto. Sí. ¿Qué hacemos a partir de ahora por más que esté fresquito, viste que la noche refresca? Ya, hay que guardar el... ¿Cómo se llamaría? Vos decime cómo se llama. El abrigo, ese de paño, el sobre todo, eso ya hay que guardarlo o todavía... Sí, ahora estamos en la... Primavera es, se denomina en la moda la media estación. Sí. O sea, no estás en estación de verano con la ropa de verano, nosotros tampoco estamos con la de invierno, nosotros tampoco tenemos el invierno crudo. el tapado de paño. El paño. El gana fuerte, todo eso hay que guardarlo. Ahora tienes que sacarla. Tengo que sentir. George, tengo que... Ah, pero ella se levanta cinco años. Si sos friolenta y obviamente que sí, en el caso tuyo... Yo la mañana me congelo, de hecho que esa mañana dije voy a salir, ya estamos en primavera, una campanita más liviana. Lo sabemos, pero después a medida que transcurre las horas del día los saco, claro. Es que también está el problema ese, que tenés que tener o una mochila o un bolso o un auto para ir dejando las cosas porque hicieron qué haces con todo eso. Esa época que estás con el abrigo al rato te morís de calor entonces está bueno siempre una bufanda, un chalmo. Usted porque sale muy temprano pero una persona que sale, digamos, una persona como normal puede llevar un abrigo de hilo, puede llevar un abrigo que no sea de invierno porque después la temperatura empieza a subir y vos te empezás a sacar un poco la ropa y no sabés qué hacer con todo eso. Ha sido muy productivo lo de hoy porque, claro, la señora nos está escuchando entonces no gasten plata en pelotas. Sí, pero cuando me vio George por eso yo le dije mirá, le voy a moverme y combiné el frío y el calor ¿dónde está la ropa fresca, cáliz? Me combinó todo, Andy, mirá. Combinó todo, a ver, digamos que si uno hace una... Hoy está lindo, ahí está. pero no sé ahí los zapatos marrones con... Claro, si se puso un suéter marrón, un color arena, un color beige, se puso los zapatos negros con azul entonces si querés usar el beige con el azul podés usarlo aunque sea una mezcla que no va frío y cálido en ese caso se mezcla pero ponete el accesorio como el cinturón o el calzado del mismo color No tengo el cinturón pero los zapatos tenis Cinturón negro zapatos negros color azul claro azul y negro pongámosle que va todo pero le clavó un suéter color marrón Yo no le voy a preguntar Bueno, para que la gente común sepa que también Pero le di asustó ¿qué es eso? Yo lo quiero No, bueno, dígame a Flávez Yo le hago caso Yo pensé en vos Me parece muy bien La idea de hoy estuvo genial ¿podemos ampliar esto? Totalmente y vamos a ampliar también lo que vamos a hablar también que te lo tiro porque la gente está preguntando Tíramelo Hay mucha gente por ejemplo que decís la ropa negra que tenés mucha ropa negra que después te deja de gustar porque se empieza a poner ese color rata les voy a explicar cómo customizar la ropa cómo revivir para no comprar Y le podemos poner accesorios en los hombritos y cositas Y el negro cómo volver a tener la ropa negra con un simple sobrecito de anilina pero les voy a decir cómo deben tener para que no quede veteado que te va a quedar como nuevo Pero eso eso no lo vamos a ver Yo, yo Miren que se lo den se lo digo ya cuando compren la anilina toda la ropa negra y cada un mes un mes y medio tienen que hacerle como un revive a la tela para que tenga ese color negro Baldecito con agua y anilina y metemos todo Pero no, no, no ahí está Traten de buscar esas ollas de hacer locro o esos un fuentón o esos fuentones de latón o de zinc que puedan ir al fuego Se pone que el agua cubra la prenda Cuando el agua tomó temperatura le agregamos media taza de sal gruesa ¿Sí? Dejamos que hierva Hacemos un pollo lisco Ahí abrimos el sobrecito de anilina En este caso estamos hablando del negro Largamos, disolvemos con una cuchara de madera Yo la tengo especial para eso E introducimos la prenda ahí y la movemos como haciendo un guillo y la dejamos que hierva ahí La sacás la enjuagás y la lavás Y viene el viejo y se toma la sopa Y no te tiñe la piel No, no, no para nada porque la vas a dejar que se... O sea, agua calentita sal gruesa y la prenda La sal gruesa abre el tejido Cuando le pones la libra toma bien el tejido deja que se enfríe Señora, póngale un cartel porque va a venir el viejo y se va a tomar la sopa Lo hacemos después de un pollo al horno Te esperamos el miércoles Como todos los miércoles y tenemos mensajitos de la gente Tenemos que lo vamos a compartir después del corte porque queremos que nos sigan escribiendo 351-859-0858 Gracias, Giorgio Montagna Para nada Un placer ¡Giorgio Montagna! ¡Giorgio Montagna! ¡Giorgio Montagna! ¡Giorgio Montagna! ¡Giorgio Montagna! ¡Giorgio Montagna!